Hola, hola, ¿cómo están? ¡Feliz sábado! Hola Vlog más ocho Con el diente afilado Afilado, porque estamos enfrente del pollo loco Ya tenemos ganas de comer pollo loco Yo no sabía, chicas, que en Estados Unidos había pollo loco, ¿tú sabías? Yo no, vinimos al mall, acá, a un mall, chicas, a buscar el vestido de esta niña preciosa ¿Por qué alguien no copa un vestido de princesa? Oye, ¿no las has saludado? Hola Es que estaba dormidita, pero no hay excusa, hay que saludar a las chicas Porque noche nos desvelamos mirando películas Estaba viendo películas, y les digo que vinimos al mall para buscar el trajecito o el vestido de Aurorita Porque ella es la única que no tiene Y nos paramos y teníamos hambre y le dije a Pedro, le dije a Pedro Ah, sí, se llama Pedro, porque muchos dicen que no saben cómo se llama Se llama Pedro, le dije al mall, chico, oye, ¿dónde vamos a comer? Se paró y... Mi nombre es Dro, Pedro Y buscó de que los restaurantes que había Y había un pollo loco Entonces vamos a venir, vamos a comer un pollito asado para que nos quepa bien en la pancita Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias por estarnos acompañando Son comentarios muy bonitos los que nos han dejado, ¿verdad, Bombón? Sí Te dejaron los comentarios muy bonitos, que has adelgazado mucho, que te ves muy guapo con ese saco azul Que te ves muy bien, así que dale las gracias, que te echan porras No, pero no me gusta que me digan eso Los hombres debemos ser hombres de tres Fs, feos, fuertes y formales Ay, no, mejor bonitos, guapos, tiernos y sencillos No Se asustó, mami, bueno No, oigan, chicas, pues vamos aquí al pollo loco A ver este Muchas gracias a todos por acompañarnos y ser participes de una vida normal De la familia mochichona Está lloviendo Sí, está lloviendo Acuera está lloviendo, amor Vamos Pollo loco Pollo loco ¿Será el mismo de México? Oh, a este lugar nunca habíamos venido, se ve bonito No la vayas a tirar, mi amor Una Una ¿Echaste salsa? Sí Ella me está ayudando Costilla ¿Y qué más? ¿Hay pico de gallo? Yo quiero pico de gallo Yo voy a ganar ¿Eh? ¿Por qué te lo le pones? Ay, qué rico Le llegó la comida Miren, mi brócoli para mí Bombón Me es bien guapo ¿Qué dices? ¿Qué dices ahorita? Yo estoy ganando los limones Ya mil millones Porque está muy loco Como Coco Porque está un poco loco Así es el nombre, mi amor Quítate la chaqueta porque se te va a manchar, muñequita Tiene que estar el pollito El mochi Pidió el loco A ver el mashed potato Se ve bien sabroso Pero yo, brócoli chica Brocoli ¿Ese es pechuga de pollo? Sí, te la puse Me la diste a mí Me la diste a mí Gracias, mi amor ¿Sabes lo que no les agarre? Es servilletas ¿Sabes lo que no les agarre? ¿Servilletas? Y miren, se ve bien bueno el elote Pero tú no puedes comer No puedo porque me duele mi pantita Ya estamos en el mall Llegamos primero a Dillard's Miren los vestiditos que me encontré Unos azules Ahorita se los voy a probar Hay un montón Aquí sí hay un montón Gracias por decirme que me viniera para acá Ya ven que sí son bien importantes Sus opiniones Miren, ahí está Hay azules ¿No ves plateados, verdad, Bombón? No Plateados no hay Porque plateado sería algo que combinara Veo este blanco Un blanco también se pudiera ver bonito Y le pudiera servir para la graduación de su kinder Ok, no Miren, este tiene perlitas Perlitas Pero Está chiquito Se me hace que son todos los azules que hay Miren Miren qué bonito Abrillito Qué bonito Cuánto cuesta Qué bonito 68 Y aquí saben que no veo ninguna marca de Como que esté barato No veo ninguna Pero bueno, pues voy a probarle estos Yo vi que en Macy's había muchos descuentos Así que me voy a pasar ahorita para Macy's Y vi estos vestidos en Macy's Vamos a probárselos Unas pijamas ¿Eh? Acabo de encontrar unas pijamas para ti y para Ororita ¿Qué? Miren lo que dice aquí Dice Dear Santa, please give me wifi everywhere for Christmas Querido Santa, dame wifi donde quiera para Navidad Esto es un buen deseo Es un buen deseo y un buen regalo Mira, Ororita Ni ha encontrado Unricornio Unicornio 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 Ay niña Pancho Vamos a probarte los vestidos Mira, Ororita Cuando estaba chiquita Así te poniamos los vestiditos Y yo Y mire los aquitos Así Vamos Cuando estabas chiquita Yo no tenia los pasitas Vamos amándale A ver siенс然後 compran los vestidos A ver, si estarán abiertos o tenemos que hablarle a alguien Ese azul marino le va a quedar con su saco A ver, enséñaselo a tu papá Dice que le pica ¿Dónde te pica? En eso, en las manguitas A ver A ver, Aurorita, quédate ya con tu papá para que te lo vean Me puedo poner una blusa también aquí Se te ve muy bonito, una de tirantitos ¿Dónde exactamente te pica? ¿En dónde mero? Aquí, aquí Por la parte donde no tiene telita abajo No, no tiene telita Ay, ese me encantó, chicas, está precioso Parece como una princesa de mochi, pero una princesa elegante A ver, voltea, Aurorita No lo han visto las chicas Espérate, hazte allá, hazte allá para que lo vean Ese sí me gustó, Aurorita Ese sí me gustó, a ver, voltea, Aurorita Vuelta, Aurorita Ay, me encanta ese Y hace como Mucha figurita, ¿verdad? Sí, está muy bonita Ese me gusta Pero, ¿sabes qué mochi? Ese lo vi en Macy Así que vamos para allá No, porque no, tú lo llevas ahorita Y ya si encontramos el otro, venemos y lo regresamos Pues sí Porque ese le quedó pintadito Pintado, pintado Niña hermosa ¿Te gusta, Aurorita? Pero esta sí me puedes poner una blusita Una pequeña blusita Vamos a comprar Primero los boletos Los boletos Vamos a ir a Nostraker Oigan, estamos ya en el cine Al parecer Toda la gente está allá afuera comprando ¿Verdad, bombón? Porque no hay nadie No hay nadie En el cine Está casi para nosotros solitos Ahí está, ahorita Está ahorita Miren El mochi se le antojaron Estas palomitas Que son caramelizadas ¿Y todos vamos a agarrarte esto o no? No, ustedes van a agarrar Sus palomitas Aurorita escogió esto Y miren yo lo que agarré Puedo comer quesito Y salami Y mi agua Esto es lo que Esto es lo que puedo comer Y vamos a entrar a ver ¿Cuál bombón? La de cascanueces Sí, la de cascanueces Apoyar a nuestro paisano Eugenio Derbez Ahí sale Claro que tenemos que apoyarlo Mándame amor Mándame el once Está allá mi amor Está allá enfrente Y sí Pues vamos a entrar Chicas Ustedes cuéntenos Si ya han probado Estas palomitas caramelizadas Que el mochi quiso Vámonos para allá No hay gente Que están todos en la película No hombre Todos están comprando ¿No viste cómo estaba lleno de gente? Qué rica está la manzana Qué cuerda de la ranita Ni quería enseñarles nada Sí, creo que ya la encontré Porque de verdad Que estaba llenísimo todo Oye, como que a Aurorita No le gustaban mucho las palomitas No, hasta creo Porque eso siempre agarra y agarra Chavo, ahorita Knothcracker ¿Quién ya vio la película de Eugenio Derbez? Bueno, ¿dónde sale Eugenio Derbez? Ahí está Once Va a estar para nosotros solitos, ¿verdad? Wow Oigan, acabamos de salir del cine Estuvo bien padre la película Pero les quería enseñar mi outfit Porque luego me preguntan Traigo esta chaquetita Creo que es de Romwe La blusa Y miren, me puse los pantones Este... Acabamos de salir del cine Pero les quería enseñar mi outfit Porque siempre me preguntan Y traigo esta chaquetita Que es de Romwe Esta blusita Que es de hace como 10 años Súper viejita Y traigo estos pantalones No se me gustan mucho Pero son los que me puse ayer en el video Miren qué bonita se ve la figura Ustedes ya me conocen más o menos Se ve bien padre la figura Y me gusta cómo la estiliza Miren, aquí se ve la curvita Bueno, eso pienso yo A mí me gustan mucho estos pantalones ¿Ya tienes sueño? No ¿Ya tienes sueño? Oye, mándale un beso a las chicas Con tu manía yo a cochinilla Oigan, andamos en el Walmart Les enseño lo que andamos comprando Yo y mis moños rojos Mis moños rojos Bueno, es que no tenía Ayer le compré una diadema Y hoy le compro este moño Es de los de Jojos Si les interesa, chicas Están en Walmart a 7 dólares Ya sé Están un poquito caros Pero lo necesito En Monterrey me salen como a 100 pesos 120, así que ahorita no estoy en Monterrey Mi mamá llega más tarde Y le Más tarde, o sea, más días después Y le quiero poner Un moño rojo Y este me encantó A ver, ven ¿Cómo se te vería el rojo? Esta niña se está durmiendo Ay, con bonitas chapitas 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 Oigan, y miren Llevamos Les enseño nuestro súper Después de la paseada Vinimos a comprar Unas cositas del súper Yo agarré Unos chocolates Miren Estos Son sin azúcar Nada, nada de azúcar Y quiero hacer unos Como nueces Con estos chocolates Este con estos chocolates Porque yo soy adicta al chocolate Entonces tengo ganas De hacer estos Y le voy a poner Peanut butter Miren ¿Dónde está? Es que me tarda en conseguir La peanut butter O no me la traje No me digan Que no me la traje Que mi amor Si tú también Vas a comerla O miren Es esta peanut butter No tiene nada de azúcar Nada de azúcar Y tiene peanut butter Chocolate Va a tener nueces O estos aretes Por si les gustan Yo sé que les voy a gustar Son de Zafull Muy pronto les voy a hacer Un videito de esos Mándeme amor Está ahí pidiendo Unas cosas El mochi O agarró esta sal No sé por qué ¿Quién sabe? Si ya tenemos la Himalaya Fue para allá Mi amor Ahorita viene ¿Y qué más? A ver Les enseño ¿Qué más? Fresas Miren Fresas Lechuga Y muchas cosas más Ah Y esta leche es para mí De almendra con coco Este Sí Eso llevamos ¿Qué te dijeron Bombón? No No hay nada ¿Que no hay? No Ok Y estos son accesorios para GoPro Nada más Oh No Nosotros no tenemos GoPro Vamos a Ya nada más por los pinitos de Aurorita Mi amor Ya nos vamos Unos pinitos bien ricos Llenos de azúcar Bien sabrosos Son para Aurorita ¿Cómo están? Están tan sabrosos Que se deberían de llamar Aurora Ay mi bombón Está haciendo su trabajito Mi bombón Ay mis ojitos Mira las ojeras Ojitos verdes Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está la salida? ¿Es para acá no? ¿Usted qué? Llena de sueños según ella Ah por cierto chicas Si les interesa la ropa Porque luego me andan preguntando Esta ropita total Es de Walmart Toda toda complejita Es de Walmart Luego me andan preguntando Los outfits Por eso se los digo Ah las pilas que necesito Para mis pinitos ¿Verdad? Me faltan otras de los De los ojitos Ok Aquí voy a despedir el vlog Mis bellezas Muchos besos Y bendiciones Y gracias por apoyarnos A la familia mochichona También quería decir Viva México No sé cuántas de ustedes Ven los certámenes de belleza A mí me encantan Y hoy ganó Miss Mundo 8 de diciembre ganó Miss Mundo Vanessa Ponce de León Estoy muy muy orgullosa de ella Me encantó su competencia Me encantó su desempeño Me acuerdo que cuando empezó ella Este le tiraban todos bien feo Que hay que mujer tan fea Que no va a ganar Que no sé qué Yo siempre creí en ella Era una mujer muy inteligente Con un inglés perfecto Muy preparada Y saben me dio mucho gusto Que ganara Porque a veces a las personas Las personas que más les tiran Que más les avientan piedras Son las personas Que más avanzan Que más caminan Que más logran cosas Mis bellezas Mi familia mochichona Nunca se olviden De darle la mano A la persona que está a un lado De no tirarnos entre nosotros Yo he visto que muchas veces Yo he visto que muchas veces Entre mexicanos nos tiramos Pero creo que es más bonito Que nos apoyemos entre todos Que aplaudamos Que disfrutamos los triunfos de todos Ella lo logró Creyó en ella Confió Confió en ella Y ojalá y todos nosotros Podamos confiar en nosotros mismos Y siempre hacer el bien Siempre hacer el bien Cuando uno hace cosas buenas Le pasan cosas buenas No nos pueden pasar cosas malas Si uno hace cosas buenas Tarde que temprano El karma siempre regresa Y si tú te portas bien Te van a llegar cosas maravillosas Les mando un beso Feliz, feliz sábado Y nos vemos mañana domingo Bye